Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Soy Javier González, consultor técnico de Daso Systems. El objetivo de hoy es que, en primer lugar, desarrolléis un criterio propio respecto a la nube y podáis afrontar la implantación, la potencial implantación de tecnología de nube. Ese es el primer objetivo. Luego, también os quiero dar unas pinceladas sobre cuál es la posición de SOLIDWORKS, cuál es el criterio de SOLIDWORKS respecto a la nube actualmente. Os voy a poner una agenda, un pequeño temario. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver unos breves capítulos que van a ser los siguientes. Primero, vamos a hablar un poco de la situación del 2020. Me gustaría compartirla con vosotros desde el punto de vista nuestro, que es un punto de vista en que tenemos contacto con muchas empresas, más o menos cuál es la evolución que hemos visto en este 2020 acerca de la organización y el desarrollo de la actividad profesional de nuestros clientes. Luego, también os enseñaré un poco cuál sería la manera de acercarte a la tecnología de cloud, a la tecnología nube, con unos pequeños requisitos que creemos que son imprescindibles, pero que no siempre se siguen. Luego, hablaremos de diferentes tipos de nube. Si vais a asomaros a la tecnología de la nube, del cloud, tenéis que tener en cuenta que hay diferentes tipos y que no todos os van a dar las mismas prestaciones, desde luego. Por tanto, a la hora de elegir tenéis que tener eso muy en cuenta. Es algo que normalmente no se suele comentar, no se suele valorar y eso tiene consecuencias en el 100% de los casos. ¿Qué más? Bueno, SOLIDWORKS. SOLIDWORKS y la nube. ¿Qué hay de SOLIDWORKS y la nube? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tenemos previsto hacer? ¿Por qué estamos aprovechando la tecnología nube? También os lo voy a explicar un poco todo eso. Luego os presentaré 3D Experience Works y, para finalizar, unos 10 puntos que consideramos que son claves para afrontar tecnología web y adaptarla a la empresa. Muy bien, pues nada, vamos a ver un poquito la situación en el 2020. Lo que es seguro es que ha habido cambios y también las empresas, sin duda. Por lo que es la información que hemos estado recabando, hemos visto que, bueno, que podemos hablar de un nivel, como estáis viendo aquí, de un 90% de afectación en la actividad de las empresas. Yo prácticamente diría, esto viene de unos datos suministrados por una encuesta oficial, yo diría prácticamente el 100%. No se me ocurra a nadie que no le haya afectado. Pero, bueno, vamos a dejarlo, vamos a ver por bueno el 90% de operaciones que se han tenido que suspender o se han tenido que retrasar debido a la incidencia del COVID que hemos tenido este año. Esas actividades se vieron tan afectadas que simplemente los proyectos no se pudieron llevar a cabo o, en el no tan mal caso, se pudieron retrasar. Como consecuencia de todo eso, pues bueno, el 43% de las empresas ha cambiado la organización y la estrategia con la que se enfrentan el día a día, el trabajo del día a día. Bueno, pues los cambios que ha obligado a la empresa son muy simples. Todos los podemos suponer. Primero es poder desarrollar esa actividad desde cualquier lugar. No físicamente desde nuestra oficina técnica, desde nuestro puesto de trabajo, sino desde cualquier lugar. También en cualquier momento. Bueno, eso no es una necesidad nueva. Toda la vida hemos necesitado responder con agilidad a cualquier necesidad en nuestro trabajo. Siempre tenemos que responder con muchísima agilidad. Y eso implica también poderlo hacer desde cualquier dispositivo. Realmente no es una opción muchas veces ir arrastrando la estación de trabajo, el monitor de la oficina a casa, de casa a la oficina y cosas por ese estilo. Bueno, a veces se puede hacer, pero otras veces no. Todas estas necesidades lo que nos están enfocando es a un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma nos está dirigiendo hacia la tecnología web. Es quizá la manera más, iba a decir, cómoda o menos disruptiva de satisfacer todos esos puntos. Muy bien, pues nada, los datos que tengo aquí que nos habían proporcionado es que una inmensa mayoría, 90%, ya habían adoptado soluciones web. La información que teníamos era que sobre el 20, el 40% de la actividad que descargábamos sobre la nube eran realmente trabajo no crítico. Y también, pues bueno, lo que sí veo cierta variación es que había un grado de insatisfacción elevado respecto a las herramientas adoptadas para la nube, de la nube. De todas maneras, siempre es necesario tener un criterio formado para asomarse a la nube, asomarse a la tecnología nube. Y eso es lo que hemos llamado la buena ruta, la ruta para las nubes que deberíamos tener todos en abstracto, todos en consideración cuando intentemos adoptar esta tecnología. En primer lugar, el apoyo en centros de excelencia. ¿Eso qué queremos decir? Bueno, tiene que haber, si yo voy a adoptar una estrategia de tecnología en la nube, debería tener un centro, debería tener unos contactos los cuales me puedan apoyar en esa adopción, en el sentido de que tengan la experiencia en casos similares al mío y el conocimiento sobre la tecnología nube y todo lo que esa tecnología nube me puede ofrecer. Es básico pisar firme en estos primeros momentos y la mejor manera es esa, acudiendo a personas que me puedan ayudar. La segunda, migración rápida. En muchos casos, la tecnología nube lo que me supone es que tengo que hacer un proceso, tengo que ir a través de un proceso de migración que suele ser bastante extenso. Suele ser tan extenso, no voy a temporizarlo, cada uno podemos ponerle tiempo, pero suele ser tan extenso que más que un paso en la adopción de la nube se convierte en un objetivo en sí mismo. Estamos hablando de, ya digo, no quería poner temporización, pero voy a hablar en semanas, meses para este paso. No debería ser así. Debería ser un paso necesario, imprescindible, pero no un proyecto en sí mismo. El proyecto tiene que ser la adopción de tecnología de la nube y empezar a sacar beneficio de ella. La alineación entre la empresa, entre los intereses, habría que decir, de la empresa y el cloud. Es decir, la tecnología nube me tiene que responder, me tiene que satisfacer una necesidad que tengo hoy, pero también tendría que ser capaz de poderme dar respuestas a medio o largo plazo. ¿Hacia dónde va mi empresa? Os voy a poner un ejemplo, dos ejemplos muy breves, para intentar explicarme mejor. El ir de un día al siguiente a trabajar de manera remota, eso es una necesidad de hoy y me la tiene que responder la nube y en gran medida me la responde siempre la nube. Sin embargo, en el futuro, ya os digo, a medio plazo, pues esa cooperación, que digamos es una cooperación de urgencia que me ha servido para este momento, tendrá que empezar a ser una cooperación más fluida. Tendré que ser capaz no solo de poderme comunicar con vosotros, sino de intercambiar datos con vosotros de manera segura. Y además de intercambiar datos de manera segura, tendría yo que ser capaz de poder fácilmente manipularlos. Es decir, yo puedo coger cualquier tipo de datos y establecer una anotación, para hacer una rectificación dentro de producción, por ejemplo, de fábrica, hacer cualquier cambio del diseño. Eso también me lo tendría que poder permitir. Una cooperación superior. Pues bueno, eso es lo que me refiero con alinearse un poco con la nube. Saber que hoy me va a dar respuesta, pero saber a medio plazo si me va a dar respuesta a desafíos que se me van a plantear o simplemente lugares en los que quiero mejorar dentro de mi empresa. Eso también es importante. Costes. Bueno, si tenemos un cash flow importante, si tenemos un dinero importante para poder invertir, hacer una fuerte inversión en estructura, tanto de hardware como de software, como de nube, como lo que sea, perfecto. Pero la nube, si estamos hablando de que ofrece sobre todo flexibilidad, tendría que ser capaz de poder ayudarme también en ese paso, de poder segmentar esas inversiones. Por ejemplo, si invierto en la nube, debería ser capaz de disminuir mi inversión en hardware, en hierro físico. Todo eso también nos lo tendríamos que plantear. Y, por último, sacar partido de los altos recursos. Esto es una cosa que la ponemos al final porque normalmente nunca la tenemos en cuenta. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, las grandes empresas invierten muchos recursos, invierten en desarrollar tecnología en la nube para ayudar a sus clientes. Entonces, tendríamos que ser capaces de beneficiarnos de eso. Vosotros pensáis, bueno, ese desarrollo se hace sobre clientes grandes y clientes. Nosotros en España somos pymes, pues eso a mí no me lo van a ofrecer. No es así. Hay avances y hay ventajas que se hacen sobre la nube, sobre el propio sistema de la nube. Y, como tal, yo, por estar conectado a él, me puedo beneficiar. Lo veremos luego en detalle. Pero todo eso me gustaría que lo tuvierais un poco en cuenta respecto a, bueno, cuando voy a abordar una tecnología nueva, puntos que consideramos que se deberían tener en cuenta. Y ahora os voy a hablar un poco de los tipos de nube. Hay dos criterios de nube que os voy a enseñar. El primero, la estructura o la arquitectura de esa nube. Si pensamos en cualquier oficina técnica, cualquier empresa, de hecho, siempre hay los tres mismos actores. Uno es mi estación de trabajo, mi portátil, llámalo como queráis. Otro sería dónde están mis datos, un servidor de datos que tendría de manera clásica en mi cuarto de servidores, con toda la estructura, o podría tenerlo sobre mi propio portátil, si soy, por ejemplo, autónomo, y el propio usuario. Esos tres actores siempre existen. Entonces, en función de estos tres actores, cómo estén situados respecto a la nube, tendremos tres tipos de nube diferentes. Vamos a verlo. En primer lugar, ya os digo, es el planteamiento clásico, todo en local, todo en mi oficina, en red, servidores, clientes, estaciones de trabajo, por supuesto. ¿Cuál sería el siguiente? Bueno, el siguiente o el primer paso para ir a la nube. El primer paso a la nube suele ser guardar los datos en la nube. Por tanto, sería mi estructura de servidores, mi estructura de datos, la subiría a la nube, bueno, para tenerla ya accesible. Este tipo de red en el que tengo los datos es lo que veis aquí, infraestructura como servicio, IaaS. ¿De acuerdo? Lo llamamos así. Y simplemente es eso, guardar datos en la nube, pero el resto sigue estando totalmente en local, en la empresa. El siguiente paso, ¿qué sería? Pues bueno, subir a la nube o migrar a la nube las aplicaciones con las que trabajo. Es decir, mi propia estación de trabajo. A eso le llamamos plataforma como servicio, porque ya no es la infraestructura, no son los datos que tengo guardados, sino que también tengo alrededor las aplicaciones que están trabajando sobre esos datos. Si os hablan de plataforma como servicio, no penséis que las aplicaciones normalmente no estamos hablando de aplicaciones como podríamos hablar de SOLIDWORKS, por ejemplo, aplicaciones de diseño, por hablar de la nuestra. Estaríamos hablando de aplicaciones sobre los datos que tenemos guardados, aplicaciones que pueden gestionar esos datos, por ejemplo, revisiones, histórico, cosas de ese tipo, o también que pueden analizar esos datos y extraer unas consecuencias. Eso sería más quizá para la gente que está en la parte de marketing o en la parte de ventas, en la que pueden tener diferentes inputs y a través de una aplicación que está en la nube poder sacar tendencias, poder sacar consecuencias de mercados, por ejemplo. Y por último, tendríamos el último tipo de nube, el tipo de nube en el que veis que estoy subiendo ya el usuario, y vosotros diréis, bueno, el usuario no se puede subir a la nube, el usuario va a tener que estar siempre físicamente en un lugar. Bueno, realmente no es así. O sea, este tipo de nube, el software como servicio, el S-A-A-S, que es el más popular hoy en día, popular digo porque es el que utilizamos todos, yo diría que a diario, si compráis por internet, cualquier gestión privada, si miráis el estado de vuestra cuenta del banco a través de la aplicación, todo eso, realmente todo eso es software como servicio. ¿Por qué? Porque el usuario está en internet. Toda vuestra información está en internet, aunque vosotros lo manipuléis físicamente desde un terminal, toda vuestra información está ahí arriba. Por tanto, a efectos prácticos, el usuario, toda la información, todo lo que necesita para ejecutar cualquier tipo de acción está subido arriba. Eso es software como servicio. Es la que engloba todo, pero sin embargo es la más popular. Vale, pues respecto a la estructura. Luego os quiero hablar respecto a la capacidad de la tecnología cloud. ¿Qué entendemos con lo de capacidad? Bueno, pues simplemente vamos a poner aquí dos ejes. Uno es la propia tecnología, cómo evoluciona, cómo a través del tiempo, y otro es el valor que puede aportar esa tecnología a nuestra situación o a la empresa. ¿Cómo funciona? Pues bueno, muy sencillo. Lo he dividido, no toméis textualmente el título de nube 1, 2 y 3 como algo estandarizado, simplemente es un nombre que he dado yo para distinguir tres niveles de tecnología que tenemos disponible en el cloud. El paralelismo sería una nube en la que empezamos a usar y vamos a una velocidad muy limitada y la ventaja que me da es muy limitada. Estamos como gateando, pasamos a caminar y acabamos corriendo, sacando el máximo beneficio y obteniendo el máximo valor que me aporta a mí. Bueno, ¿en qué se distinguen esas tres? Que ya os digo, el nombre no lo toméis como algo oficial ni estandarizado ni mucho menos. Solo son tres niveles. Bueno, pues tenemos, en primer lugar, lo que os he comentado, una nube en la que me permite salvar datos en el cloud. Ya está. Simplemente yo, podemos dar muchos nombres desde Google Drive, podéis pensar en cualquier otro tipo de Dropbox o cualquier otro tipo de intercambio de ficheros en la nube. Me permite salvar esos ficheros e intercambiarlo con otra gente si le doy permiso para ello. Únicamente eso. Ese nivel siempre precisa de una gestión local, de un software local que es el que genera ese documento, llamarle X, y luego yo con posterioridad lo subo y lo comparto en la nube. Eso de entrada, ¿qué ocurre? Bueno, pues me crea una duplicidad de archivos que tengo que tener muy bien controlada. Tengo mi archivo en local y tengo un archivo que subo a la red. Tendré que estar pendiente siempre que esos dos archivos estén sincronizados, que no haya errores, etc. Luego tendríamos un siguiente nivel de nube. En este siguiente nivel de nube, ya sí tenemos una gestión de esos archivos más directa respecto al cloud. Es decir, yo puedo subir archivos seguramente desde la propia aplicación. No necesito crear un fichero en local y luego subirlo al cloud, sino que directamente lo podré subir al cloud. Habrá una gestión más o menos completa dependiendo de la oferta de esos archivos dentro del cloud. Ya os digo, histórico, revisiones, permisos para compartir, etc. Y muy importante, este nivel lo que tiene que permitir es integrar el histórico. Es decir, aquí ya no nos vale, a pesar de que tengamos lo que acabamos de comentar, no nos vale con decir, bueno, subimos unos archivos, pero el sistema que tenemos montado en el cloud le da igual si ese archivo es un zip, como si es un documento de texto, como si es un documento de diseño. No, tiene que haber un reconocimiento por el sistema web de esos diferentes archivos y un tratamiento diferenciado. Eso es lo que permitirá que vuestro histórico, sea del tipo que sea, sea reconocido por esa plataforma cloud. Aquí ya tenemos una ventaja y un dinamismo bastante mayor. Por tanto, el salto desde el primer nivel a este es un salto importante. Ya se reduce muchísimo lo que sería la oferta. Y en el último lugar, en el último nivel, sería el que me proporciona más beneficio, que sería, en primer lugar, no solo subir esos archivos y compartirlo con otros departamentos de la empresa, como podría ser en el caso anterior. Ventas podría generar archivos de cálculo, por ejemplo, y yo de diseño y podría haber una interacción si fuera necesario. Sino que aquí me debe permitir, desde la propia nube, independientemente de instalaciones locales y software, me debería permitir manipular esos archivos. Eso es lo que me da verdaderamente una independencia respecto al lugar de trabajo, al lugar físico de trabajo y al elemento que voy a utilizar para conectarme, en este caso, a la nube. Y también me dará la posibilidad de poder cooperar con gente externa a la estructura de mi empresa. Por ejemplo, clientes. Por ejemplo, proveedores. No lo sé. Lo que vosotros podéis poner el ejemplo que más os convenga. Pero esa flexibilidad me permite eso. ¿Eso es importante? Sí, es importante. Porque si yo estoy desarrollando un proyecto a medida, a mí me interesa mucho poder tener de manera ágil la opinión del cliente. Pero es muy importante que yo, durante ese proceso, pueda interactuar con el cliente en las fases que me interese, para que él pueda dar su opinión. Y no llegar a fase de producción, por ejemplo, descubriendo que había algún problema. No lo sé. Yo he llegado a ver en clientes concretos problemas de logos. Poner un logo y ese logo es antiguo. Y el cliente decir, no, ese logo no es correcto. Bueno, pues hay que volverlo a hacer. O al menos esa parte hay que volver a producir. Vale, pues esos serían los tres niveles que os estamos hablando respecto a tanto la estructura cloud como las prestaciones cloud que se nos pueden ofrecer. Es algo que hay que tener en cuenta también para poderlo adaptar a nuestro caso concreto. Vale. Una cosa que os quiero comentar ahora es, bueno, y de todo esto, Solidworks, ¿qué tiene que decir? ¿Qué pasa con Solidworks en la nube? ¿Por qué Solidworks está intentando hacer cosas en la nube? ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues voy a intentar explicarlo de manera muy breve y para eso me voy a ir a la tendencia de Solidworks a través de los años, a la que ha sido un poco la directriz de evolución que hemos tenido desde el principio. Bueno, pues si miramos un poco con perspectiva, volvemos unos años atrás, volvemos a los años 90 más o menos, veremos que empezaba el mundo del diseño por ordenador, del CAD. Ya empezó un poco antes, quizá en los 80, pero bueno, yo creo que el gran empujón fue ya en los 90 y ahí empezó a desarrollarse una serie de ofertas. El propio CAD, diseño puro y duro en cloud, en 2D en aquel tiempo, hasta que vino Solidworks a revolucionarlo todo. Y luego ya se fueron añadiendo poco a poco softwares de gestión, tanto documental como, bueno, como veis aquí, simulación y de otros tipos. Bueno, pues dentro de la empresa, ¿qué ocurría en aquel tiempo? Bueno, pues la empresa crecía, tenía más necesidades, iba adquiriendo diferentes soluciones. Con esas soluciones, pues bueno, se iban perfeccionando partes de los productos y de la gestión que teníamos en la empresa, pero también se abrían diferentes frentes. Es decir, en una empresa teníamos un software para diseñar puramente, un software para simular, un software diferente para gestión de proyectos, etc. ¿Y eso qué ocurre? Pues bueno, todos ellos influían de manera desigual. Aquí lo hemos puesto en un concepto de coste de producto, de venta del producto, en el coste de mi producto. ¿Qué ocurría? Yo podía ser muy bueno y mejorar, y esas flechas que veis abajo significa que la aportación a ese coste, como yo funcionaba muy bien con ese software y ese software era muy bueno, era muy pequeña. Por ejemplo, en el caso de SOLIDWORKS desde el primer día, pero otros softwares, esa aportación era un poco menos óptima. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente me impedía bajar ese coste, me impedía ser más efectivo. En otra representación, es un cuello de botella. Todo va muy bien hasta que llega un punto en el que todo se atasca. Entonces, SOLIDWORKS pensó, bueno, para poder crear una relación más fluida con nuestros clientes, nosotros que empezamos en la parte pura de diseño, vamos a extendernos a otras zonas, por ejemplo, simulación y otras zonas. ¿Para qué? Para que hable el cliente con una sola persona y todos esos problemas o todas esas dudas que pueda tener, las resuelva solo con nosotros, en lugar de tener que poner de acuerdo a cuatro personas y cuatro empresas diferentes. Bueno, un poco esa era la idea. Como veis aquí, un poco la evolución. Desde que se funda SOLIDWORKS se va extendiendo, va incrementando su parcela de clientes y va apareciendo otros hilos dentro de la empresa a los que se extiende. Aquí veis desde la parte de electrónica a representación del proyecto, de documentación, gestión documental, etcétera, hasta el día de hoy, en el que la última, si no recuerdo mal, la última, el último software añadido, no software añadido, sino la última prestación añadida la llamamos SOLIDWORKS Manage, que sirve para, bueno, control de proyectos, etcétera, hasta el día de hoy, en que estamos con unas seis millones de licencias. Pues bueno, eso fue el plan de SOLIDWORKS, atacar esas zonas y tratar de condensarlas en una. ¿Por qué? SOLIDWORKS, ¿qué es lo que ofrece realmente al cliente? Ofrece un proyecto. Da igual si ese proyecto, se tiene que hacer una simulación sobre él, se tiene que hacer diseño neumático, electrónico, lo que queráis. Es un proyecto único, una fuente de verdad, como se suele decir en inglés. La competencia no tiene esa oferta, sí tiene todas esas ofertas, diseño electrónico, eléctrico, neumático, mecánico, todo lo que queráis, pero no es un proyecto. Siempre hay que establecer puentes e intentar hablarse entre esas diferentes disciplinas. Es la gran diferencia del planteamiento SOLIDWORKS al planteamiento de otras opciones al mercado. Y respecto a eso, muy claro, siempre que alguien nos diga A es compatible con B, os está diciendo que A no es igual que B. Siempre tendemos a pensar que compatible es A, funcionan juntos. No, compatible es, son diferentes y estableceremos algún diálogo entre ellos. ¿Ese diálogo se extenderá en el futuro? No lo sabemos. Por eso, ahí es donde SOLIDWORKS también aporta valor. Nosotros no somos compatibles con nosotros mismos, evidentemente, sino que ofrecemos una solución de SOLIDWORKS que se extiende a muchas partes distintas. ¿Qué ocurre respecto a esas zonas a las que todavía SOLIDWORKS no ha aparecido? Bueno, pues, se están trabajando, se van trabajando ya desde hace tiempo, de hecho, años, y es en las que mayoritariamente hemos empezado a utilizar tecnología nube. Aquí os he puesto algunos ejemplos de aplicaciones que podemos usar diariamente para diferentes necesidades, diferentes áreas de vuestra actividad. No hay nada de malo en ellas. Lo único, lo que comentábamos, en el momento en que intentemos compatibilizar una con otra, pues, bueno, ahí ya entra un poco la inspiración y el arte, porque una empresa X que hace un producto no tiene, en principio, ninguna necesidad de ser compatible con otro producto y que estáis utilizando en la empresa. Puede ser, puede no serlo. Entonces, aquí entra el concepto de 3D Experience Works. 3D Experience Works, ¿qué es? Bueno, pues, es muy sencillo. Bueno, esas partes que habéis visto anteriormente que SOLIDWORKS se va a extender, se ha considerado que la tecnología cloud, la tecnología nube, ofrece muchas ventajas, tanto para el desarrollo de las mismas como la proyección en el futuro. Entonces, bueno, ¿en la nube qué tenemos? Bueno, pues, ahora en la nube, con SOLIDWORKS, tenemos, por ejemplo, capacidad de gestión de proyectos. Tenemos capacidad, aquí os he puesto unos iconos, no voy a ir uno por uno, pero que representan un poco lo que estoy diciendo. Bueno, capacidad de cooperación entre las diferentes personas y departamentos de la empresa. PLM, una solución completa de PDM, de gestión de vida del producto. No solo gestión documental, como hace PDM, SOLIDWORKS PDM hasta ahora, sino también PLM, como os digo, gestión de vida del producto completa. Hay más campos, fabricación, simulación. ¿Tenemos simulación en SOLIDWORKS? Sí, por supuesto, pero algunos clientes tienen necesidades muy específicas y muy elevadas de simulación. Bueno, pues, también están. Y por un tema de rendimiento, a través de la nube, conseguimos que esos cálculos y esos estudios sean más efectivos y en menos tiempo. Bueno, todo eso, todas estas soluciones, lo veréis en algunos documentos, en algunas publicaciones, le llamamos 3D Experience. ¿Y eso cómo funciona o cómo afecta a SOLIDWORKS? Bueno, pues, lo que os comentaba antes, 3D Experience no es algo compatible con SOLIDWORKS. Somos la misma empresa, todo funciona sobre lo mismo. Por tanto, a día de hoy tenemos en local, podríamos estar funcionando con SOLIDWORKS, el de toda la vida, clásico. En la nube podemos tener esas prestaciones que os he estado comentando y no es un estadio físico realmente, pero a esa unión, a esa conjunción entre 3D Experience y SOLIDWORKS le llamamos 3D Experience Works. ¿De acuerdo? O sea, si cualquier cliente trabajando con SOLIDWORKS le interesa, por ejemplo, una herramienta de gestión documental que está en la nube, bien, correcto, está ahí, se puede usar, 100% compatible, a ese formato de trabajar SOLIDWORKS con 3D Experience le llamamos 3D Experience Works, pero no es un producto diferente, simplemente es una terminología que estamos utilizando. Entonces, para explicar un poco más esta terminología, lo que os quiero mostrar aquí sería cómo estaría dispuesto este trabajo entre SOLIDWORKS y 3D Experience Works, si queréis. En estos dos ejes veis cómo vamos a ordenar un poco los datos, ahora hablaremos de ello. Y bueno, hablando red en local, empecemos por el principio, yo tengo mis archivos en local, mis ficheros, perfecto, como he trabajado toda la vida con SOLIDWORKS, sin ningún problema. Tengo la posibilidad de, si no soy, por ejemplo, un autónomo, que estoy trabajando en una empresa o oficina de la técnica, esos datos puedan estar alojados en un servidor también en local, ningún problema respecto a eso. Podemos tener, hoy en día yo diría que es imprescindible, tener gestión documental sobre esos archivos si estamos trabajando en red y los tenemos en un servidor. Eso es SOLIDWORKS PDM, el que hace todo eso posible. Luego estaría el tema de virtualización. Nos he puesto aquí virtualización porque, bueno, SOLIDWORKS PDM incluye una posibilidad de, a través del navegador web, poder acceder a los datos. Si no estáis familiarizados con ellos, aconsejo que le peguéis un vistazo. Es muy interesante, muy dinámico. Os permite, ya os digo, acceder a esos datos desde una tablet, desde el teléfono móvil. Bien, lo pongo brevemente, por eso pongo brevemente PDM al lado de la virtualización. Luego tendríamos las aplicaciones. En este caso, en el nivel inferior, por estar en local, SOLIDWORKS. Pero, ahora ya tenemos la posibilidad y lo representamos con este icono que veis aquí, con un icono de, como unos eslabones de cadena, de que SOLIDWORKS trabaje en la nube. Es el SOLIDWORKS de siempre. Es vuestro SOLIDWORKS. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que activamos una opción dentro de SOLIDWORKS en el que nos permite eso interactuar con la nube, poder directamente salvar los archivos en la nube y poder tener prestaciones a nivel de revisiones, de históricos, de todo lo que sería gestión documental. Alternativamente a la opción de servidores, de datos en servidor local, tengo la opción de datos en servidor de la nube. Eso iría incluido dentro de lo que os acabo de mostrar ahora del concepto de 3D Experience. Pero es lo mismo. El icono que acabo de poner antes de SOLIDWORKS trabajando en la nube, con esos dos eslabones, cuando salva, salva en la 3D Experience. Salva en el servidor este que representamos con una flecha, en lugar de dos, que podéis ver, que es la 3D Experience. Y, por último, existe la opción también de un SOLIDWORKS que se ejecuta parcialmente en el cloud. Es un SOLIDWORKS en el que nosotros ya solamente vamos a trabajar sobre el cloud, no vamos a trabajar en local. Y, bueno, tiene una instalación, por ejemplo, más aligerada que el SOLIDWORKS clásico. Bueno, pues este tipo de SOLIDWORKS sería el primer eslabón, el primer acceso a una colección de aplicaciones que están dentro de la nube y que son muchas. Tenemos las que os he comentado antes, proyectos, PLM, simulación avanzada, todo eso. Pero también tenemos herramientas de diseño. Sí, de diseño. Podéis diseñar, por ejemplo, desde la nube, a través de un navegador con una tablet, con alguna aplicación que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese es un poco el planteamiento que os hago de... Espero que os ayude respecto a SOLIDWORKS y la nube y qué es 3ExperienceWorks. 3ExperienceWorks sería todo esto trabajando de manera conjunta. Y de la parte inferior a la parte superior, la gran característica que veis en el eje vertical sería que es menos necesario un proceso de personalización a medida que me muevo hacia arriba. Es decir, en la parte de abajo, si solo uso ficheros, pues tengo que tener mucho cuidado donde lo guardo y eso me exige mucho tiempo, etc. Si tengo un sistema de PDM, me ahorra mucho tiempo. Una vez lo tengo establecido, hay muchos automatismos que me permiten agilizar toda esa gestión. Evitar duplicados, todo eso. Si me sigo subiendo hacia arriba en la nube, lo que hemos hecho en la nube es aprovechar la experiencia que tienen de tantísimos años en SOLIDWORKS para refinar todas las posibles opciones que puede haber, que podemos dar al mercado y por defecto dirigirlo a las que utiliza el 80% de la gente. Con lo cual, la idea es que vamos a tener un tiempo de implantación menor y vamos a empezar a trabajar y a sacar rendimiento del Cloud, del 3 Experience Works, en menos tiempo que con las opciones clásicas. ¿De acuerdo? Vale. Pues nada, vamos a ver. Ahora os voy a enseñar un breve vídeo para que veáis en acción la 3 Experience. Ya os digo, es muy breve, pero para que tengáis una idea, los que no habéis visto todavía la 3 Experience Works, ¿en qué consiste? Bueno, pues aquí tenemos un vistazo de la 3 Experience Works, de SOLIDWORKS con la 3 Experience. Aquí estáis viendo lo que sería el escritorio de la 3 Experience, la vista de la 3 Experience que yo como usuario me he creado y con la que me siento cómodo. En la parte izquierda veis lo que llamamos la comunidad. La comunidad es un método de intercambiar información en el que tratamos de evitar todos los problemas que suele tener el correo. Es muy al nivel de una red social. Aquí, como veis, hemos arrastrado un archivo desde la nube directamente sobre SOLIDWORKS y una vez estamos dentro de SOLIDWORKS trabajaríamos de la manera habitual. No hay ningún tipo de cambio a ese nivel. Aquí estaríamos, por ejemplo, trabajando con este ensamblaje en el que yo ahora necesitaría una pieza de mi librería de piezas que también, por supuesto, está en la nube y para buscarla, pues bueno, tecleo el valor, en este caso, el nombre o las características o cualquier otro tipo de propiedad y me localiza la pieza en concreto, en este caso, este tornillo y de nuevo lo arrastro sobre SOLIDWORKS y eso me permite seguir trabajando en el ensamblaje. Como veis, tanto el proyecto como mis piezas, mi librería de piezas, estarían todos guardados en la 3XPERIENCE. No solo trabajaré a nivel de ensamblajes y de piezas, también trabajaré a nivel de planos para fabricación, de dibujos. Aquí estáis viendo un dibujo, por ejemplo, correspondiente a ese ensamblaje que os acabo de mostrar y este dibujo, pues lo voy a guardar también en la nube y como veis aquí, está ya en la estructura, comprendido dentro de la estructura del propio ensamblaje. Lo veo en la parte superior. Por tanto, ahora, cuando yo salve este dibujo, me vendrá toda la relación del ensamblaje del que se origina y desde este menú puedo elegir si lo quiero salvar con una nueva revisión, sin una nueva revisión y manteniendo la misma, etcétera. Hay muchísimas opciones. Si quiero incluirlo dentro de una estructura determinada que yo me he creado en la nube para mis ficheros, hay muchísimas opciones. Pero desde aquí, desde SOLIDWORKS, tengo toda la vista, toda la información de mis archivos de la 3XPERIENCE. La 3XPERIENCE también, como habéis visto, ofrece la posibilidad de diseñar desde la propia nube, desde el navegador, sin necesidad de hacerlo con la aplicación en local de SOLIDWORKS. En este caso, estáis viendo un diseño. Vamos a ver. Lo he acelerado. Es una pieza muy sencilla. Pero tener en cuenta que todo esto se está haciendo desde la nube, lo podríamos hacer, por ejemplo, desde una tablet. Aquí estáis viendo, pues eso ya os digo, una pieza muy simple. Y el objetivo es que esta pieza, que no está generada con SOLIDWORKS, sino que está generada en la nube, como veis, con esta aplicación que llamamos X-Design, la vamos a integrar dentro del diseño de SOLIDWORKS, dentro del proyecto. La 3XPERIENCE es, vamos a decirlo así, multiplataforma. Podemos tener diferentes tipos de software de diseño que estén colaborando en un mismo proyecto. Aquí, ¿qué estáis viendo? manipulación de tareas. Aquí se está creando una tarea concreta que se va a asignar a una persona con una duración determinada y que, además, vamos a especificar sobre qué elementos se va a realizar esa tarea. Aquí veis que se ha asignado a la persona, a Eric. ¿Y sobre qué va a trabajar Eric? Pues sobre este conjunto que yo acabo de seleccionar. ¿Eso qué me permite? Me permite que Eric, cuando reciba esta tarea, no tenga que andar buscando, no hay una posibilidad de error, sino que desde la tarea va a acceder directamente a ese conjunto y sabe que lo tiene que editar. La posibilidad de error se disminuye prácticamente a cero. Se minimiza totalmente. Se puede incluir, por supuesto, cualquier tipo de aclaración o comentario al respecto. Y cuando esa tarea esté completada se podrá incluir en la parte de entregables el resultado final de esa modificación o de esa tarea que se ha hecho. Una vez se ha creado, pues la persona en concreto que hemos estado diciendo antes que era Eric, si no recuerdo mal, pues podrá empezar a primero ver esa lista de tareas que tiene abiertas, acaba de recibir la que se acaba de crear, ver sus características y como os decía, empezar a trabajar solamente desde ese contexto sin necesidad de irse a ningún otro lugar. Aquí veis que podemos abrir directamente el conjunto que se ha incluido y ahí lo tenemos. Y a partir de aquí empezaríamos, estamos de nuevo en SolidWorks, Eric utiliza SolidWorks y va a utilizar esta pieza que como habéis visto hemos creado antes directamente desde la plataforma pero que no hay ningún problema en abrirla dentro del propio SolidWorks y utilizarla dentro del asamblaje en el que estoy trabajando. De esta manera tan sencilla podemos interactuar con la nube desde SolidWorks pero también desde la nube pueden interactuar otros usuarios que no tengan SolidWorks. Eso se abre un poco a lo que estábamos comentando no solamente el área de diseño sino otros departamentos que pueden haber en la empresa. Como siempre tenemos control sobre todos los cambios, sobre cada registro de pieza o de conjunto que vayamos a hacer aquí lo estáis viendo ya os he comentado antes que había muchas opciones para poder guardar esa información de una determinada manera y una vez que ha salvado Eric habría cumplido con su parte su tarea está finalizada y por tanto ahí ya estaría finalizado y se comunicaría a la persona que la creó. Os enseño también brevemente Xshape. Xshape es una aplicación que existe también en la Thread Experience y que me permite crear formas orgánicas formas con tecnología sub-D o subdivision. Aquí lo que veis me crea a partir de lo que llamamos un primitivo que es eso una forma primitiva una forma muy muy embrionaria del diseño final que voy a conseguir elijo esa forma la que más se ajusta a lo que intento conseguir y a partir de ahí empezamos a hacer las modificaciones oportunas como veis trabajar con esta tecnología es muy dinámico podemos hacer cualquier tipo de modificación prácticamente como si estuviéramos trabajando con arcilla y pues eso nos permite hacer formas de tipo orgánico hay muchos recursos para generarlas se pueden utilizar plantillas como por ejemplo de fotografía para poder hacer esa forma muy cercana a esa fotografía que hemos seleccionado como modelo y como veis aquí está formando esa parte la parte que sería de la parte superior del pie en esta prótesis para dar un aspecto más orgánico más finalizado y una vez esté acabado estamos trabajando sobre como habéis visto el diseño que fue antes manipulado desde Solidworks y queda completamente integrado estamos trabajando la visión desde la City Experience será total de todos los componentes podemos ver aquí en una vista que es bastante espectacular todas las piezas como se van expandiendo de manera independiente y de nuevo desde la propia City Experience podríamos hacer cualquier tipo de observación comentario área de modificación etcétera aquí estáis viendo un pequeño comentario y una vez está hecho esa vista la podemos volver al punto donde empezamos que es la comunidad donde compartimos la información nada pues quería simplemente enseñaros eso un vistazo a City Experience y para acabar pues enlazar un poco con lo que estábamos hablando antes con el concepto que ha habido desde el principio en Solidworks y que sigue permaneciendo es decir vamos a cambiar los campos que hemos visto anteriormente respecto a la evolución de Solidworks que eran muy específicos de diseño y lo vamos a expandir lo vamos a hacer horizontal a toda la empresa la situación es la misma tendréis una fuente de verdad un lugar un proyecto no habrá que generar puentes que generar bueno recursos adicionales a los propios softwares para que se abren entre ellos ni duplicidad de datos y nada simplemente para acabar lo que retomando también otro tema que hemos estado hablando el decálogo en la nube de Solidworks respecto a los cinco principios que os habíamos propuesto que hay que tener en cuenta ¿qué consideramos? bueno pues primero lo que os digo apoyaros en centros de excelencia en gente con experiencia gente con el know-how gente que que domina la tecnología en el caso concreto nuestro nuestro canal de distribución de Solidworks y una serie de iniciativas que tenemos he puesto ahí Fui Loop es una iniciativa que tenemos para cooperar con vosotros mejor si es posible la migración de los datos hablando ahora ya de Solidworks como os estoy diciendo hay un proceso hay un procedimiento mejor dicho establecido para ello automático en el que todos vuestros archivos de Solidworks son migrados a la Ciri Experience y son reconocidos además tanto el tipo de documento conjunto cualquier tipo de conjunto una pieza un ensamblaje un dibujo pero también por ejemplo las operaciones que están dentro de cada uno de esos elementos también son reconocidas desde la nube lo que habéis visto Solidworks crece somos horizontales a toda la empresa eso lo que hace es que redunda en la mejor cooperación entre diferentes departamentos si es algo que os habéis planteado en algún momento por supuesto tecnología cloud estamos hablando de hemos hablado de facilidad de movimiento de personas desde diferentes lugares y luego la posterior cooperación entre ellos sin tener en cuenta el lugar en el que están y siempre el cliente decide no Solidworks es decir nosotros tenemos el planteamiento de 3Xperience con todos los beneficios que os estamos hablando seguimos teniendo perfectamente Solidworks de toda la vida el que conocéis y habéis utilizado durante tanto tiempo los que sois usuarios es vuestra elección realmente nosotros no dirigimos hacia un lado o hacia otro es una oferta añadida tenéis la opción de pago por uso por supuesto en la parte de de la 3Xperience con eso me refiero que por ejemplo hemos hablado de simulación de alto nivel simulación muy evolucionada bueno quizá invertir en eso en una licencia permanente quizá no no convenga por el coste que puede comportar y porque a lo mejor no tenéis necesidad de hacer ese tipo de análisis de manera continua bueno pues se puede adquirir a periodos una cosa que tiene la nube de buena es que no hay más paros técnicos a nivel de parar de trabajar que hay que actualizar parar de trabajar que hay un service pack todo eso es completamente invisible al usuario pasa por atrás y simplemente nosotros vemos que bueno ha habido una actualización y seguimos trabajando de manera de manera normal y nos permite no independencia del hardware aquí no sería adecuado decir independencia del hardware no tenemos independencia del hardware pero sí una gran flexibilidad respecto al hardware si veis si vais a la página web de solidworks al canal de youtube de latinoamérica y españa veréis que hay muchos vídeos en los que manipulamos piezas desde una tablet directamente entonces pues eso nos da cierta flexibilidad pero independencia realmente nunca tendremos independencia total y luego el sacar partido de los altos recursos aquí os he puesto que avanzar de nivel para las pymes almacenamiento seguro eso que quiere decir bueno pues que todos los datos en el cloud de nuestros clientes de vuestros si decidís pasar al cloud van al cloud de daso systems el cloud de daso systems no hay un cloud de daso systems para pymes de españa y un cloud de daso systems para grandes empresas de alemania todos vamos al mismo cloud absolutamente todos por tanto todas las acciones que se ejecuten sobre ese cloud o muchas de esas acciones yo tendré un beneficio directo si hay un cualquier ventaja respecto a por ejemplo rendimiento no lo sé por dar un ejemplo eso me beneficia seguridad hay un equipo por ejemplo por ejemplo no hay un equipo siete días a la semana 24 horas al día monitorizando los ataques posibles ataques que pueda haber sobre los servidores y ya os digo eso cubre tanto el primer cliente con miles de licencias de SOLIDWORKS como el 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 empresario que tiene una sola licencia la empresa que tiene una sola licencia pero también está utilizando los mismos recursos esos son los beneficios que yo si tengo una pequeña una pyme o tengo o soy un tengo unos recursos limitados no podría adquirir de manera normal pero de esta manera sí que me beneficio de ellos y nada ya está hemos acabado por hoy siento haberme alargado un poco espero que haya sido interesante nada deciros para acabar simplemente si os ha gustado esta presentación seguidnos en las redes ahí tenéis todos los enlaces para diferentes redes sociales muy importante estar atentos vuestros distribuidores están organizando eventos eventos muy extensos mucho más detallados de lo que podemos hacer nosotros en una hora por tanto ahí tenéis toda la información por si queréis asistir a cualquiera de esos eventos y nada más deciros que gracias muchas gracias por este tiempo espero que os haya sido de utilidad muchas gracias buenos días hasta luego chau Gracias por ver el video.